Marcas, ingresa San Marco 2023 2. Dice lo siguiente, nos piden la relación de la escalera, longitud de la escalera, sobre la longitud de la arista del cajón. O sea, vamos, un cajón, es decir, un cubo de arista M, 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 M. Tenemos la escalera, estaba en esta posición, pero la segunda posición está sobre el cajón. Se apoya y se queda en esa posición. Entonces, formando un ángulo alfa con la vertical. Se acabó. Si prolongamos, coincide con él porque es el piso, el plano. Entonces, se acabó, muchachos. Entonces aparece por acá, longitud L, todo esto vale L, L, alfa, alfita, M, M. Ahora, en este triángulo chiquito, aplica resolución M y alfa, M tangente de alfa. Todo esto sería, entonces, ¿cuánto? Sería M más M tangente de alfa. Pero eso es igual a quién? A L y alfa en el triángulo grande. Una razón sería L por el seno de alfa. ¿Qué me piden? L sobre M. Entonces, vamos a factorizar M. Me queda 1 más tangente de alfa. Igual a L, seno de alfa. Pasamos. M tangente de alfa sobre seno de alfa. Y a la derecha dejamos L y este M pasa a dividirlo. Y me piden L sobre M. La longitud de la escalera sobre el cajón. Es decir, L sobre M. 1 más tangente de alfa sobre seno de alfa. Marca. Ingresas el profe. Así de fácil. Gracias. Gracias.